El Hostal Cofraría del Monje se encuentra a menos de 200 metros de la plaza principal y de la Catedral de Cuenca. Cuenta con un estilo colonial y conexión wifi gratuita en todas las zonas. Las habitaciones ofrecen balcón, patio, vistas a la ciudad, televisión portable y baño privado con ducha. El Hostal Cofraría del Monje tiene recepción abierta a las 24 horas, bar, cafetería, salón común y consigna de equipaje. El establecimiento se encuentra a 400 metros del río Tomebamba y a 1,3 kilómetros del Museo Pumapungo. El Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar se halla a 3,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.